Muy buenas amigos de la red, bienvenidos a una nueva parte de la lectura del libro de arte de Enredados. Si eres nuevo en el canal, simplemente comentarte que estoy haciendo la lectura de algunos de los libros de arte de Disney y Pixar de los últimos años. Lectura y comentario de las imágenes que contiene este libro. Así que si te interesa y quieres ver más, por supuesto te animo a que te suscribas para no perderte nada. Sin más delación, continuamos con la lectura. Probablemente este sea el penúltimo capítulo de este libro y en un próximo ya lo terminemos si la comunidad de YouTube ponga la siguiente encuesta para elegir el próximo libro de arte. Así que, estate atento. Bueno, a continuación empezamos un nuevo apartado tocho del libro que se llama El patito frito. Que si no recuerdo mal la peli, era el bar de los bandidos o gente mala en teoría, donde llegan Flynn y Rapunzel intentando huir de sus problemas, pero solo hacen más que meterse en nuevos problemas. No me gusta para la lectura en directo que el dibujo corte la página, porque literalmente corta el dibujo y es difícil comentarlo. Más si el apartado empieza en la página siguiente a la que nos toca seguir leyendo. Pero bueno, para eso tengo fotos de todo y lo vamos a ir viendo, pero primero vamos a ir leyendo la introducción a este apartado. El patito frito. Una pequeña taberna en los estúpidos bosques. Los caminantes que atraviesan los bosques del mundo de enredados se encuentran diversos ambientes y lugares variados. Claros resplandecientes, alegres y teñidos con colores de la naturaleza. Rincones premonitorios, escondidos en la oscuridad y recubiertos de una aureola de misterio. Viajeros agotados, turistas ingenuos, villanos de incógnito, infractores de la ley, los perdidos, Los marginados o los simplemente populares encontrarán, enclavada en un claro a medio camino entre el calor de la luz del día y el frío de la noche, una taberna insólita, acogedora y siniestra, habitada por una clientela un tanto excéntrica que no resulta repulsiva. Si volvemos a la página anterior, vemos un concept art de Douglas Rogers y David Goethe en digital. Vemos que juegan con colores fríos, tanto para las copas de los árboles como para el tejado. Y un mínimo de contraste quizás sobre todo en las luces del interior de la casa. Porque los caballos prácticamente se podrían camuflar con el entorno, salvo quizás estos que están un poco más oscuros, pero estos se pierden súper fácil. Luego me mola también que hayan puesto por aquí unos dibujitos de lo que entiendo que son las botellas de las bebidas que se sirven en el interior de la taberna. Son concepts de props, al menos en fase de boceto, sin llegar a ser muy volumétricos de momento, son de David Wormsley en digital. Continuamos en la siguiente página. Una taberna en un jardín botánico. ¿Quién plantó ese árbol? Esta taberna, que ha permanecido en pie durante un siglo o tal vez más, se ha acabado fusionando con un gigantesco árbol. La taberna se asienta entre sus ramas y el árbol se integra con la taberna. Doc Rogers lo explica así. Cuando se inauguró, el local lo dirigía a una anciana que plantó un árbol. Este ha ido creciendo y creciendo. En la actualidad, las ramas asoman por las ventanas. Una raíz se ha convertido en los taburetes y sostiene los barriles de cerveza. Han usado el árbol para sujetar las jarras o cualquier otra cosa. Siempre ha estado así. Ahora su nieto dirige la taberna y en ella hay un pequeño santuario dedicado a su abuela, que nadie verá jamás. No tiene importancia para la historia, así que no se conocerá su existencia, pero aún así decidimos crearlo. ¿Eso mola mucho? Este tipo de cosas que no se ven en la película ni mucho menos. Que en este tipo de libros te lo cuenten mola muchísimo. Y así ya, para alguna próxima vez que veamos la peli, podríamos irnos fijando en estos pequeños detalles que enriquecerán bastante más la historia. Aunque no te lo cuenten directamente, pero que tú sabes que eso existe. Rogers prosigue. Mi familia procede de Kentucky y Tennessee. En su infancia, mi padre vivió en una cabaña de madera. Un día, mi tío me llevó a visitarla y vi que la estructura se había desplazado, pero los trocos seguían manteniendo su integridad. A no ser que hayas visto algo así, el resultado de lo que hagas es demasiado elástico. Tuvimos que resistirnos a eso y desconfiar del martillo de la lógica de John Lasseter. Tuvimos que resistirnos a eso y desconfiar del martillo de la lógica de John Lasseter. Él siempre descarta lo que carece de sentido, pero esa clase de lugares existen. En Inglaterra, encontramos un pub que se había desplazado con el paso de los años y, para compensarlo, habían recolocado las ventanas. El edificio estaba inclinado, pero las ventanas estaban rectas y se podía ver dónde habían puesto los nuevos ladrillos. Eso me gustaría ver imágenes reales para comprobar esto que están contando. Siempre mola ver la fuente original de todas estas cositas. Vale, vamos a ver qué dibujitos tenemos por aquí. No sé si tenemos texto en la siguiente. Ahora la vemos. Vale, lo primero tenemos un dibujo en digital de Douglas Rogers, donde vemos, supongo, más que nada un estudio de luces y un poco de la cabaña dentro de este árbol que nos están mencionando. Me mola bastante el tema de la tipografía así gótica, sin ser ilegible, porque hay muchos estilos góticos que son súper complicados, los más antiguos quizás, con trazos súper decorados que no facilitan nada la lectura, pero este no es el caso. ¿Qué más tenemos por aquí? Y Mark George, digital. Esto es el letrero, vaya, la pancarta está colgando, que solían tener las tabernas antiguas. De Snaggled Duckling. Tenemos también por aquí como premios de pesca, quizás, por darle algún tipo de lógica a este dibujo. Que son de Scott Watanabe, distintos tipos de peces, quizás. Y por aquí, en acuarela también tenemos queso, manzanas, uvas, pan y un pastel. Intuyo yo que son. Simplemente, pues, supongo que lo utilizaría más adelante en otro tipo de acercamientos a cómo podría quedar la taberna en su interior. En la siguiente página tenemos un bocetillo de David Wormsley en digital, un poco colocando algunos elementos que podrían encontrarse fácilmente en una taberna en una película como esta. Vemos que, evidentemente, el árbol está bastante presente dentro de esta, por estas ramas enormes que tenemos aquí. Y vemos que los visitantes de este local no es que sean lo más pacíficos que podamos encontrarnos. Más que nada, pues, por ejemplo, este hacha aquí clavada. Estos pinchos por aquí en la propia barra. Y sí que se sobreentiende de sobra que todo o la mayoría de lo que vemos aquí está hecho con madera. Más abajo tenemos más dibujitos Mac George, otra proposición de letrero o de cartel para la entrada de la taberna con el mismo nombre y mismo concepto de que sea un pato. Y por aquí más dibujitos de Scott en la línea de lo que estaba diciendo anteriormente. Siguiente página, a ver qué nos cuentan. Las versiones literarias de los viejos cuentos de hadas suelen ser pobres y breves. Es preciso ampliarlas y embellecerlas para que cumplan con los tiempos de una representación teatral y disfruten las familias que van al cine. Walt Disney. Me mola que vayan poniendo frasecitas de gente en general. No tienen por qué ser solo de Walt, sino de cualquier persona creativa que haya participado en estos proyectos. Siempre puede ayudarte a tener una visión distinta del proyecto. En la parte de arriba tenemos una aproximación a cómo podrían colocarse los personajes dentro de esta taberna. El pelo de Rapunzel, por supuesto, ocupando el 99% del espacio, evidentemente. Vemos también más signos de violencia, más armas clavadas en cualquier trozo de madera que pillen. Me mola, por ejemplo, ver estos pececitos, estos esquelitos que hemos visto en las páginas anteriores, ya que utilizan objetos que dibujen sin más fuera de contexto y los integran en un escenario. Eso siempre está bien, verlo todo un poco más allá para visualizar mejor cómo podría quedar el plano. Tenemos por aquí un piano, ya que si no recuerdo mal había alguno de los personajes de la taberna que sí que sabía tocar el piano. Tenemos también por aquí lo que imagino que será algún tipo de asiento en plan oso polar, pero que no recuerdo ver en la peli, así que es posible que desechasen esta idea. Un centro de flores con calaveras y una rata, ¿por qué no? Y este cuadro de un perro que tampoco recuerdo haber visto en la peli, pero que tiene su gracia. Siguiente página, raíces desvencijadas. Una inspiración para interiores. La taberna ofrece el aspecto de un bar de carretera, con el encanto de un local de moteros y el trasfondo de un lugar que lleva más de un siglo funcionando. Dave Goethe explica en qué se inspiró para crear el diseño. Buscamos restaurantes donde la decoración consistiera en un tremendo caos creativo. Lo habéis conseguido. Me cago en la leche, menudo desastre. John Lasseter nos sugirió que visitáramos un bar de Auckland llamado Jack London. Construido en la costa de Auckland con los restos de un viejo ballenero como barracón para los trabajadores de los criaderos de ostras de la bahía de San Francisco. Hainel's first and last chance. También conocido como Jack London's Rendezvous, lleva en funcionamiento desde 1876. Al entrar notas que el suelo del bar está inclinado hacia abajo. Solo ves cachivaches que cuelgan de las paredes y del techo. Hay unos 300 sombreros. La mayoría de las paredes están completamente cubiertas de fotografías, recortes de periódicos, salvavidas y objetos del puerto. Un día, probablemente hace 50 años, alguien grabó una tarjeta de visita en el techo y ahora hay un reguero de ellas que atraviesa el techo y baja por la pared. Eso es curioso, como va evolucionando la vida de cualquier sitio y si es público pues es más cantoso que empezando con cositas así pues se van acumulando lo típico puente que llenas de candados o la típica zona donde hay piedras y empiezas a apilarlas unas encima de otras. Pues me imagino lo de las tarjetas algo parecido a eso. Las más viejas parecen patatas fritas quemadas. Los diseñadores copiaron algunos de sus elementos decorativos, solo que tenemos cascos colgados del techo, herramientas y armas. A ver, lo que te interesa es la idea, el concepto de empiezas poniendo algo chiquitito que no tendría por qué tener importancia pero que alguien sigue el rollo y empieza a meter más cosas del estilo. En este caso pues ocurre lo mismo pero con armas que ya hemos comentado antes que no paran de aparecer clavadas en cualquier madera que se encuentren por el camino. El diseño de la taberna es insólito, querían que resultara grotesca y acogedora, afirma Victoria Jean, que incorporó algunos detalles. Realicé ilustraciones de gran tamaño e incluí pequeños gags visuales. Un ratón saliendo de un casco o unas ratas nadando en la sopa, súper apetitoso. Me siento orgullosa del pequeño juglar sentado en un rincón. Se me ocurrió que fuera una especie de gramola que suena cuando alguien la alcanza con algún objeto. Interesante. Estas claves visuales permitieron crear personajes tabernarios que se concibieron y maduraron a partir de una serie de arquetipos y gags inconexos y que se convirtieron en un elemento de sustentación de la historia. A ver, yo con eso intuyo que como que partieron primero de la idea de la taberna, un poco cómo podría funcionar. Ya con el tema de las armas, de que sea todo un poco caótico ya, pensaron quizás en qué tipo de personas, clientes, podría tener este negocio para que luzca de esa manera. Y evidentemente no podrían salir otros personajes que no son los que nos encontramos en la película. No malos en sí, pero un poco desordenados. No limpian nada, lo tienen todo hecho un asco. Y casa perfectamente con cómo es la propia arquitectura de la taberna que justo atravesada por un árbol, pues no podría ser perfecta ni mucho menos. Vale, tenemos por aquí lo que imagino que es un tipo de lámpara con cascos de, parecen como de vikingos mayormente. Tenemos por aquí un dibujito de Filipos, polígrafo digital, que esto es un poco lo que nos contaba, ¿no? Que empezaban aquí a acumular armas sin parar. El tema de las ratas, que también nos contaba Victoria y no sé si alguna cosita más de lo que ha dicho podemos ver aquí. Pero imagino que habrá detalles ocultos. Evidentemente eso mola mucho ver que los artistas lo dejen ahí para que tú luego si te aburres mucho busques easter eggs o referencias a alguna otra cosa que tenga que ver con la historia o con el propio desarrollo del proyecto. Vale, por aquí tenemos un bocetillo de David Wormsley en digital. Y es como un plano en perfil quizás, un plano cortando la propia taberna para ver básicamente lo que nos podemos encontrar dentro. Y es todo lo que vengo diciendo de un caos tanto en la estructura del propio edificio como en el interior. Aquí hay una cantidad de barriles apilados unos encima de otros, que parece que como kit es este se va todo a tomar viento. Las raíces por aquí, por medio, por aquí viene otra, está todo inclinado y bueno, un desastre visual pero que viene a cuento con lo que nos quieren mostrar en la peli en ese momento de la historia. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto parece como un tipo de caldero pero que quizás sirve como macetero de algún tipo de kraken raro. No sabría deciros qué es esto, aparte de un desastre. Después de dejar restos de comida, plantas, vete a saber. Continuamos y tenemos un buen repertorio de armas, eso mola mucho, como si fueran props básicamente de los elementos que van a utilizar los personajes en este escenario, vaya, en este momento de la peli. En mi primer encargo, los directores artísticos tenían que diseñar una taberna, se dejaron la piel en ello porque querían que fuera algo vivo y que además estuviera plagada de muchos gags. Buah, pues yo creo que la habéis conseguido, señores. Vamos a empezar viendo las armas, que yo creo que es lo más visualmente atractivo de esta página o al menos a donde se me va mi landista. Y tenemos pues una lanza, espadas por aquí abajo, varios mazos, martillos, hachas y alguna que te lanza más. Baza de puinchos, buah, todo súper agradable de ver en cualquier taberna de la época. Literalmente parece que te estás metiendo en un edificio en plan sala de torturas, exagerado. Pero me hace toda la gracia realmente. Tenemos por aquí un dibujito de Scott Watanabe. Y literalmente parece que estamos en una taberna de vikingos, es que estos cascos son súper cantosos, tío. Pero bueno, mola. Esto imagino que será un jabalís recién cazados quizás. ¿Qué más tenemos por aquí? Más vikingos, que a ver, no son vikingos como tal, no sé en qué país realmente está basado. Es como Rapunzel, pero diría que es un poco mezcla de varios estilos europeos. Entonces pues meten vikingos, pues no sé muy bien por qué. Al menos es demasiado cantoso el tema de los cuernos. Pero bueno. Y tenemos por aquí a un tipo de juglar al que están acosando fuertemente estos señores. O al menos así es como interpreto la idea, si me lo ponen uno al lado del otro. Aunque quizás no sea tan así porque cada uno son artistas distintos. Y quizás sean situaciones distintas. Además parece que está preso. No sabemos si en cárcel normal o es un invitado forzoso de estos señores de aquí. Nunca lo sabremos. En la siguiente página tenemos más escenas, escenarios de la taberna. Los baños. A ver, esto es muy moderno porque evidentemente en una taberna de la época. Primero, no sé si habré distinción de chicos o chicas. La verdad es que no tengo ni idea. Si alguno tiene alguna idea, vaya, de esto. Que lo deje en comentarios y así nos enteramos todos. Y bueno, pues ya estaría. Tenemos aquí un poco la relación de aspecto. Clientes típicos de la taberna versus Rapunzel y Flynn. Diferencia básica. Son mucho más corpulentos, altos y barbudos a comparación de los chicos. Así que eso sería, diría yo, un poco el objetivo de este boceto. Más abajo, ¿qué más tenemos? Otra escena de la taberna. Y vemos un poco más de lo mismo. Este es de Victoria Jin en digital. Repetimos las armas, las ratas y el desorden de la propia arquitectura de la taberna, vaya. Continuamos la siguiente página. Los matones de la taberna. Hasta los tipos más duros tienen sueños. Los directores sabían que Rapunzel acabaría cruzándose con desconocidos que desafiarían su idea del mundo exterior y que pondrían en duda las enseñanzas de Madre Gothel. Se les ocurrieron varias ideas insólitas, como un campamento de gitanos y una divina que vivía en el bosque, pero al final idearon un pariopinto grupo de rufianes y forajidos, a los que apodaron los matones de la taberna, los clientes habituales de esa extraña pocelga enclavada en el bosque. Dan Fogelman continúa. Los matones pasaron por varias reencarnaciones. Nunca supimos muy bien dónde se asentarían como personajes o cómo iban a encajar en el argumento. Había escrito algunas páginas en las que Flynn y Rapunzel entraban en una taberna. Flynn decidía robar algo, los matones lo descubrían y lo atacaban. Entonces Rapunzel se enfrentaba a ellos, pasaban cosas y empezaba la juerga. Victoria Jin afirma. Debían ser encantadores, pero al mismo tiempo dar miedo, de eso se trata. Byron Howard explica. La idea era crear una incertidumbre en Rapunzel que le obligara a plantearse lo que sabía de la vida. La idea original era que esos tipos duros, feos y malvados, leyeran poemas en el patito frito, en los que revelaban sus inquietudes y sus sentimientos sobre la vida, su soledad y su incomprensión. Chris Sure realizó una investigación minuciosa y descubrió que ese tipo de sesiones de poesía dura se celebran en bares de moteros del país, afirma Nathan Greno. Pensamos que sería un reto divertido y un buen contrapunto a la idea que tiene Rapunzel del bien y del mal. Esa idea se desarrolló después a través del guionista, que dejó los detalles de su ejecución al equipo de redacción, para que la elaborara en forma de gags visuales cargados de entretenimiento. A ver, la verdad es que la escena de la taberna cuando se ponen todos a hablar, a cantar y demás, es graciosa y sorprendente porque no te esperas que esos tipos duros pues tengan sus sentimientos y sus inquietudes sobre la vida y que básicamente lo que hacen es tener una fachada de tipos duros, cuando en realidad pues tiene sus cositas. Fogelman comenta Cuando iban a cantar o había una escena de mucha acción no escribía el guión con todo detalle porque sabía que a algunos de los creadores de la historia se le ocurriría lo que iba a pasar a continuación así que dejaba que los guionistas gráficos se ocuparan del asunto. Al final la poesía dio paso a la melodía y la idea se musicalizó. Fogelman comenta El compositor Alan Menken y el letrista Glenn Slatter encontraron la solución perfecta a través de una canción. Clay Gatys afirma Dieron en el clavo y acertaron con lo que las películas de Disney han hecho siempre. Son como los niños perdidos o los indios de Peter Pan o los perros de la dama y el vagabundo. Se trata de un grupo de inadaptados. Fogelman prosigue En cuanto a su diseño, creo que uno de los guionistas, Chris Ure, al que se le da muy bien la comedia, hizo una especie de resumen de los matones. Vemos a un hombre 18 veces más grande que los demás. Luego hay un tipo bajito al que le van por los aires. Un poco borracho. Y hay otro que lleva un garfio. Tomaron como referencia muchas fotos de hombres, desde luchadores profesionales hasta estrellas de fútbol, soldados, jugadores de rugby, vikingos y pandillas de moteros para que les inspiraran la conducta y la apariencia de los personajes. Scott Watanabe optó por una influencia nórdica. ¿En serio? No se nota en absoluto. Hice un par de dibujos. Intentaba vender la idea de que tiraban un poco más hacia la estética vikinga. Macho, lo has conseguido. Entre los cuernos, las hachas, los cascos... Lo has conseguido. Además es que se nota la lengua. Viendo los dibujitos... Pues eso, los cascos... Las trencitas... O sea, es que no tiene más vuelta de hoja. Uh, esta página es interesante por la parte de abajo. Ahora la vemos un poco mejor. Jim Kim afirma. Uno de los guionistas gráficos, Chris Berg, dibujó unos diseños muy divertidos. A los directores les encantaron. Eran disparatados y exagerados, pero nos quedamos con ellos. Will Schnapp y yo diseñamos algunos matones. Intentamos mantener el humor de los dibujos de Chris, pero era difícil trasladarlos a la película. Hay que tener en cuenta, chicos, el tema de que es una peli en 3D, ¿vale? No recuerdo en qué libro de arte fue que lo mencionaron. Creo que fue en el de Ratatouille. El tema de pasar boceto 2D a modelado en programas 3D. En cuanto al tema para animarlos, que sea factible, ¿vale? El tema de superposiciones de elementos que se puedan mover fácilmente. Intentar trasladar el tema caricatura, cartoon a 3D y que se pueda hacer de una manera medianamente realista, entre comillas, pero que no pierda la esencia tan original que tiene el 2D. Seguimos. Era fácil que parecieran repugnantes, hacerlos grotescos, especialmente en la animación por ordenador, comenta Victoria Jean. Tuvimos que esforzarnos para que fueran un poco adorables si los viéramos como personas. Era una cuestión de equilibrio. También son un reflejo de los protagonistas, pero lo hacen de una manera festiva, entretenida y divertida de animar, afirma Clay Caties. Fue interesante ver cómo evolucionaron, porque eran unos matones que resultaban entretenidos. Seguimos trabajando en ellos y decidimos que tuvieran sueños, como Rapunzel. Eso mola, porque literalmente se cumple lo que ha dicho de que sería como un reflejo de los propios prudas. Y digamos que se mete un poco más en el asunto de la propia peli, ¿no? Entonces está bien. Ellos la animaban a hacer realidad sus sueños y ella les exhortaba a que cumplan los suyos. Todo recíproco, por supuesto. Al principio solo era una secuencia divertida, pero se convirtió en una parte importante de la historia de la joven. Watanabe añade. En todos los departamentos de Disney, todo el mundo se esfuerza al máximo para conseguir ese plus en lo que creamos. Eso pasa aquí. Vale, y aquí está interesante la parte de abajo en cuanto al tema de ver en una misma página un abanico amplio de personajes, que en este caso pues estamos hablando de los que están en la taberna, los rufillanes y borjeidos. Entonces este tipo de hojas nos sirve para ver un poco la estética general cuando los pones todos en conjunto. Porque al final la finalidad, valga la redundancia, es verlos juntos porque en la peli van a estar juntos. Ver vestimentas, colores, alturas. Eso también se ve mucho en este tipo de disposición en el que están todos unos al lado de los demás. Y básicamente eso es la parte interesante de verlos distribuidos de esta manera. Una página repleta de bocetos de Crissure. Imagino que son todos de él. Y es tan guays. Vamos a ver un poco de una manera rápida, porque imagino que serán bocetos rápidos. En los que vemos un poco pues el tema vikingo de nuevo. El tema quizás del peinados, tipos de cara, barbas. Si alguno tiene algún acompañante animal, pues también. Los cascos, Dios. La verdad es que hay variedad muy dispersa. O sea, no hay ninguno que se parezca 100%, pero mantienen un estilo común. Y eso es complicado de conseguir. Más personajes frágidos por aquí, pero quizás ya un poco más con color. Todos de Bill Schnaff, o como quiera que se pronuncie este apellido. De hecho diría que son los mismos o similares a los que hemos visto hace dos páginas, cuando estaban todos unos seguidos de otros. Ya que al menos este me suena que estuviera. O sea que mola, porque al final los vamos viendo en varias ocasiones y de exposiciones distintas. En esta siguiente página, más de lo mismo. Como si voy muy rápido, porque es posible que vaya rápido y queréis verlos mejor. Simplemente pues vais parando el vídeo y ya está, ¿vale? Yo os voy a comentar por encima un poco lo primero que se me vaya ocurriendo. Por ejemplo, el tema este de simular a Hermes. Pues me hace gracia porque parecen todos unos pringados en realidad. Porque son muy... están dibujados de esa manera. Y todo eso favorece a que sea una parte cómica. Aunque al principio te den miedo, pero luego al final con el tema de la canción y demás pues se van transformando ligeramente y hasta les coges cariño. Pero bueno. Hermes o Gupido. Porque ahora que acabo de ver este corazoncito, lo mismo no va por ahí. Pero bueno. Cuando se termina la primera parte de una película, se suele tener una idea bastante aproximada de si algo funciona o no. En el caso de los matones, supimos que debíamos incluirlos como personajes con una faceta que nadie podría imaginar. Dan Fogelman. No, la verdad es que yo ese plot twist de que de repente unos señores de aspecto siniestro empezasen a cantar y a mostrar sus sentimientos. Pues no, no me lo esperaba sinceramente. Y me mola mucho que ayuden a Rapunzel al final a escapar. O sea, hacen buena compenetración y los ayuden a escapar de los soldados. O sea que mis 10 es para estos señores. Más dibujitos tenemos por aquí. No sé si justo, quizás, del momento de la canción. Si no lo especifican, pues estamos suponiendo, sin más. Pero mola. Y casi diría que esto podría ser perfectamente, pero no lo es porque tiene mucho detalle. Pero podría ser, como vemos en la página de al lado, un plano de algún storyboard. Pero bueno, en este caso diría que no porque es muy grande la imagen y tiene más detalle que lo que vamos a ver a continuación. Aunque literalmente ya sí es un guión gráfico de Byron Howard en esta ocasión. Aquí sí se ve más claramente que esta parte, esta escena, concuerda, diría, sin lugar a equivocarme, diría, con la escena de la canción. Porque vemos escenas muy cómicas, vaya. Flynn aquí, colgado. Estos señores aquí haciendo como que están remando, tomando el sol. Aquí Cupido, pues, haciendo de las suyas, colgado. Van pasando de un personaje a otro, quizás, contándole sus sueños. Ah, mira, esto es lo que vimos antes en una imagen. El centro de flores con calaveras y una rata. Pues quizás sí que parezca la película y no me he dado cuenta. O no lo recuerdo, más bien es posible. Aquí el mimo. Aquí este señor que le gusta ser cocinero. Este que le gusta hacer punto, imagino, o crochet, vete a saber. Y nada, pues, más del estilo. Vale, y por aquí vamos comenzando otro de los capítulos tochos de este libro. Que lo empezaremos un poquitín, pero lo vamos a dejar un poco a la mitad. Y ya continuamos en el próximo capítulo. Aquí tenemos una ilustración de nuevo, como en todos estos capítulos gordos, temas del libro. Para ver, pues, la ilustración partida en doble página. Pero bueno, la verdad es que mola, es súper armonioso. Mezcla azules, verdes y morados. O sea que está bastante equilibrada en cuanto a tonalidad armoniosa. Por aquí tenemos el lettering del capítulo, que me gusta mucho. La verdad, las tipografías que están utilizando están muy guapas. El reino, una monarquía benévola. Y también me está gustando ver el tema del sol aquí. En distintos formatos, distintos diseños, ligeramente modificados. Pero que acaban siendo igualmente soles de ocho puntas. Al menos mayormente visibles. Luego ya si tienen algún adornillo más, pues ya dependerá del caso. Entonces, no hay nada más simbólico en un cuento de hadas que la imagen de un castillo. En todas las pelis Disney, donde hay alguna princesa por narices, siempre te vas a encontrar un castillo. De hecho, moraría. No sé si lo habrá. Quizás haya algún juego de reconocer a qué princesa pertenece cada castillo Disney. Eso, la verdad, yo no sabría hacerlo, sinceramente. En la historia de Disney, ha pasado de las películas de animación a la televisión. Es el logotipo de El Mágico Mundo de Disney. Claro, las intros de todas las pelis siempre son con el castillo de Disney. No sé de qué princesa es. Diría que de La Bella Durmiente, quizás. No lo sé. Si lo sabéis, dejadlo en comentarios. A los parques temáticos de todo el mundo. Y de nuevo al cine. Es el logotipo de Walt Disney Pictures. De hecho, me quiere sonar, no lo sé, muy seguro, pero me quiere sonar que cada parque temático de Disney tiene un castillo distinto de distintas princesas. Vaya, diría que el de París es el de La Bella Durmiente. Y quizás el de la intro es el de Cenicienta, pero no lo sé seguro. Si alguno lo sabe, repito, dejadlo en comentarios y así todos solucionamos esa duda. Ningún símbolo se asocia de forma más inmediata a Disney que un castillo de fantasía. No hace falta que lo jures. Tenemos por aquí cositas del reino. Como viene a ser esta banderola de los símbolos típicos de esta corona en concreto. Esta monarquía, digamos, que es el símbolo del sol, de este reino. Y aquí tenemos una corona de Douglas Rogers, que no sé quizás si sea la que robe Flynn. La verdad es que ahora no tengo muy en mente cómo es la forma de esa corona, tiara o como sea. Pero ya que la ponen aquí, vamos a intuir que tenga posibilidad de que sea así. El castillo. Variaciones sobre este arquetipo. Crear un castillo que evocara la tradición de Disney y que a la vez produjera asombro y originalidad fue un desafío para los creadores de enredados. Byron Howard comenta, Recopilamos el suficiente material de las películas antiguas para darle un toque familiar, pero al mismo tiempo, nuestro castillo es distinto a los demás. Tiene características propias de la Europa del Este como las cúpulas de cobre, así que resulta tan novedoso, pero se percibe como si perteneciera al familiar mundo de Disney. Disney posee una base sobre la que construir y ha influido en todos los castillos. Afirma Doug Rogers, si nos fijamos en ellos, vemos que en general los castillos de Disney son más fascinantes que los de verdad, porque se han diseñado a partir de una pieza que reúne elementos de castillos reales. Cuando empezamos a diseñar el castillo, explica Rogers, estudié todos los castillos de Disney, quería analizar la estructura, entender las proporciones, en lugar de fijarme en una fotografía. Empecé a ver una forma compacta, una clara definición de las torres y las áreas destinadas a recrear la vista. También era necesario crear rincones y lugares especiales para descubrir con la mirada. Queríamos que la experiencia del espectador continuara después de la primera impresión. Un castillo Disney está formado por un grupo de torres, torretas y edificios que se disponen en un entorno compacto. Pero los reales están más dispersos. Los castillos de Disney no son ciudades defensivas. Tratamos de añadirle capas. En este caso, lo situamos en una colina y la aldea se extendía hasta sus puertas, pero no queríamos que fuera tan grande como para representar una monarquía opresiva enclavada en una montaña a la que el pueblo nunca podría llegar, ni siquiera sentirse parte de ella. Nuestra ciudad no era demasiado grande, así que el castillo tampoco debía serlo. A ver, sí, tiene sentido todo esto que está diciendo, evidentemente. De hecho, no sé si alguno de vosotros aquí, que estáis viendo el vídeo, habréis jugado a Kingdom Hearts 3, donde vemos una recreación de este universo, de este mundo de enredados, que no sé hasta qué punto es fiel o no, o sigue lo que se ve en la película. Quizás sea más pequeño de lo que a lo mejor se han imaginado los artistas para la película. Pero esto que está diciendo sí que se nota en el juego de Kingdom Hearts. A ver, solo podemos ir por una calle de la ciudad, no podemos ir por todas, como si fuera un Assassin's Creed, ¿no? Pero sí que se nota eso de que es bastante acogedor, de que es compacto y de que no te tiras tres horas en recorrértelo entero. Así que yo creo que lo han hecho bien. Si has levantado castillos en el aire, no tiene por qué ser en vano. Ahí es donde deberían estar. Ahora construye los cimientos. Henry David Theroux. O sea, este señor va al revés de toda lógica de empezar la casa por el tejado como grave error. Primero se flipa y luego ya ve que tiene sentido de todo lo que ha pensado. Bueno, a ver, son distintas formas de verlo, evidentemente. Además, estamos en un mundo de fantasía. Lo normal es que haya cosas que no tengan tanta lógica. Vale, vemos por aquí castillos, que la verdad es que sí que se diferencian, sobre todo en las cúpulas. En estas verdes de aquí, porque por ejemplo el tema murallas y este tipo de tejados sí que me recuerdan a otros castillos de Disney que ya hemos visto. Y por aquí entramos ya en las dos últimas páginas de este capítulo de lectura, ¿vale? Aquí vamos a ver un poco, una vista súper amplia de todos los lugares, todos los escenarios que vamos a ver en la película. En esta página. Y en la siguiente, pues un poco más centrado en la ciudad. Esto me gusta porque, como digo, en el juego de Kingdom Hearts, el mundo es enorme, tanto de largo como de alto. Y me mola que pongan esto porque literalmente se puede parecer bastante a lo que recorremos en el juego. Hay muchos caminos en el bosque, muchas praderas, hay un lago, está la zona de la torre, está la zona, la playita que hay por aquí, el lado del puente también se ve. Y me mola que pongan esto también para imaginarte tú en tu mente todo el recorrido que tienen que hacer desde la torre, que está aquí escondida, ¿vale? El valle de la torre, todo el caminito que tienen que hacer, no sé exactamente la dirección concreta porque no está, no sé si es la de las flechas o qué, pero vaya. Está guay, ¿vale? Aquí está el patito frito, aquí escapan de los guardias, por aquí está la cascada, aquí salen del río, camp, campamento quizás. Y aquí ya llegan a la zona de la entrada, al puente que da a la ciudad. Por aquí más en chiquitito vemos un poco dibujos en perspectiva de la zona donde está la torre, que literalmente está en un valle, ¿vale? El valle de la torre, un bujero en las montañas donde está súper escondida. Vaya, no sé si esto de aquí es un plano, una vista desde arriba de esta parte de aquí. Además pone entrada desde la cueva y quizás esto sea la torre, este puntito rojo y esto de aquí el río, que tiene sentido realmente. Así que mola estas cositas, que las pongan aquí, que te las medio expliquen, está genial. Y por aquí ya la última página de este capítulo. Tenemos un castillo de Disney en nuestras manos, una oportunidad magnífica. Para hacerlo un poco distinto de los demás hemos añadido un toque de influencia danesa. Eso sí que lo veo yo. Bastante guay, porque digamos que estos cuentos son muy típicos de este tipo de zonas. Vemos aquí de nuevo un poco, me recuerda a los dibujos que veíamos al inicio del libro. Más realistas, quizás más oscuros. Pero no son tan exagerados porque meten colorcitos aquí guays. Esto es la entrada que da el puente, que está bastante guay. Y aquí una vista de la isla, podríamos decir, donde se encuentra el reino, el castillo y las casas. De hecho en Kingdom Hearts lo que podemos ver es como esta parte de aquí quizás. Podemos ver como un faro, esta zona de aquí. Y luego podemos ir a una calle, que es donde baila Rapunzel, donde le hacen la trenza y demás. Y al castillo no podemos ir, pero ya te deja ver algo de la propia arquitectura del reino. Así que está bien también. Y bueno chicos, pues hasta aquí la lectura de este penúltimo capítulo del libro de arte de Rapunzel. Cuando terminemos la semana que viene la última parte, pondré como dije al principio del vídeo, en la comunidad de Youtube de mi canal, una encuesta con los próximos libros de arte que queráis que leamos. Así que si os apetece alguno en concreto, decídmelo en comentarios de este mismo vídeo. Y así yo le echo un vistazo y lo tengo en cuenta para ponerlos en esa encuesta. Me despido por aquí y nos vemos ya en próximos vídeos del canal. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.